Bienvenida a remedios caseros efectivos, en esta ocasión veremos cómo quitar el flujo de mal olor de una forma completamente natural, con simples remedios caseros para mal olor y flujo blanco, que a pesar de su simpleza han demostrado ser muy efectivos. Ciertamente, es normal que la vagina tenga un ligero olor, pero cuando es desagradable como un olor a pescado, podría ser síntoma de que existe un problema. Un olor vaginal anormal, está generalmente asociado con otros signos y síntomas vaginales, como picazón, ardor, irritación, o flujo. El flujo acompañado de mal olor es más comúnmente causado por la vaginosis bacteriana, una condición caracterizada por un crecimiento excesivo de bacterias en la parte íntima de la mujer. Pero también existen otras posibles causas, dentro de las que se incluyen falta de higiene, e infecciones vaginales causadas por hongos. Muy cierto es que existen tratamientos médicos que el doctor puede recomendar para quitar el flujo vaginal con mal olor. Pero también es cierto que existen muchos remedios caseros que han resultado ser muy efectivos para tratar esta condición. Y a continuación veremos algunos de los mejores. Número 1. Yogur natural. Se podría creer que el yogur es sólo un aperitivo nutritivo que ayuda en la digestión y ofrece importantes nutrientes a nuestros cuerpos. Pero en realidad, el yogur ofrece muchos beneficios para la salud, siendo uno de ellos su capacidad para deshacerse de infecciones causadas por patógenos dañinos y el flujo y mal olor que dichas infecciones pueden causar. Investigadores de diferentes estudios confirman este beneficio, y lo atribuyen a que los probióticos encontrados en el yogur. Tienen la capacidad de equilibrar la flora natural de la parte íntima de la mujer, lo que crea un medio ambiente en el que las bacterias causantes del problema no pueden sobrevivir. Para obtener este importante beneficio, sólo tienes que comer yogur natural sin azúcar o aditivos, lo que se sugiere hacer todos los días en la mañana con el estómago vacío durante al menos una semana, o hasta obtener el resultado deseado. Para hacerlo aún más efectivo, también puedes aplicar una o dos veces al día un poco de yogur directamente en tu parte íntima, y esperar 15 o 20 minutos antes de lavar con agua fría. El comer el yogur combate desde dentro las bacterias que causan la infección y el flujo, mientras que aplicar directamente sobre tu parte íntima ayuda a quitar el mal olor más rápido, al tiempo que elimina otros síntomas como ardor o picazón. Número 2. Hojas de guayaba. Las propiedades antimicrobianas, antibacterianas y antifúngicas de los flavonoides encontrados en las hojas de guayaba son tan poderosas, que según diferentes estudios, tienen la capacidad de combatir de forma efectiva más de 90 cepas de hongos y bacterias, incluyendo las causantes del flujo con mal olor. Para este remedio, solo tienes que echar un litro de agua en una olla, agregarle de 10 a 15 hojas de guayaba ya sean verdes o secas que hayan sido puestas a secar en la sombra, y hervir a fuego lento durante más o menos 10 minutos. A continuación retirar del fuego, dejar enfriar, colar, y usar el agua para lavar tu parte íntima, lo que se sugiere hacer una o dos veces al día durante al menos una semana, o hasta obtener el resultado deseado. Y número 3. Supositorios de ácido bórico. La cantidad de mujeres que afirman que este es uno de los mejores remedios caseros para combatir las infecciones causantes del flujo con mal olor es impresionante, y este es un beneficio de los supositorios de ácido bórico que ha sido ampliamente comprobado en diferentes estudios científicos. De hecho, en una revisión de 14 estudios publicada por la revista Salud de la Mujer, los investigadores encontraron que en una gran cantidad de los participantes los supositorios de ácido bórico fueron 100% efectivos para combatir las infecciones vaginales y sus síntomas, tales como flujo con mal olor, ardor, y picazón. Los investigadores concluyeron que con toda la investigación disponible, el ácido bórico es una alternativa segura para tratar dicha condición, y atribuyen su efectividad a que este ácido es un agente antiséptico y bactericida natural, que no solamente puede equilibrar efectivamente el nivel de pH en la vagina, sino que también tiene la capacidad de combatir los hongos y bacterias causantes de la infección. Para este propósito, la línea de la salud sugiere usar un supositorio de 600 mg todos los días durante 7 a 14 días consecutivos, y sugieren usarlo a la misma hora todos los días, preferiblemente antes de acostarse. Estos supositorios se pueden encontrar fácilmente en farmacias, tiendas naturistas y tiendas en línea. Algo a tener en cuenta es que el ácido bórico no se debe beber bajo ninguna circunstancia, ni tampoco se debe usar si se está embarazada o se tiene algún rasguño u otra herida en la parte íntima. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invitamos a suscribirte al canal, y activar las notificaciones, para que te mantengas enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradecemos si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo. Muchas gracias por tu visita, y hasta pronto.